Balearia pone hoy en marcha la campaña de precios reducidos para billetes de turistas por 16 euros ida y vuelta, una medida que posibilitará la venta de 120.000 pasajes durante los fines de semana según las estimaciones previstas. La ciudad ya ha anunciado que continuará trabajando para que esta medida no quede únicamente limitada al fin de semana, sino que pueda extenderse a las rotaciones diarias. Esta medida que hemos contratado para los fines de semana no puede ser sustitutiva en absoluto de la intención principal que tiene el gobierno de Ceuta, que es que los peninsulares puedan venir muy barato todos los días de la semana, no solamente los fines de semana. En el fomento de la promoción turística, Carreira también ha anunciado que el gobierno ya está licitando sendos contratos de comercialización y difusión publicitaria en la península que suman una partida de 200.000 euros. Telefzer, Telefzer, F